Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el Naufragio de Manuel López Gallego y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Algar Editorial, de Algar Joven, tiene 163 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una familia que se tiene que trasladar a un pueblo, ya que el padre es médico y le han asignado consulta en ese pueblo, está formado por el padre, la madre que le dan épocas de depresión y su hijo que no le gusta nada al cambio. Pero llega un momento, bueno no lo dejes, es un pueblo pesquero que se basa en la pesca y llega un momento que nuestro personaje principal, el niño, pues descubrirá el poblado viejo y descubrirá un barco abandonado al que todos tienen miedo porque dicen que lo ha traído el diablo. Esta es un poquito la premisa, es un libro que me ha encantado ya que se basa principalmente en la familia principal, aunque hay otros, muchos otros secundarios, pero lo principal son tres. Además descubriremos que hay un secreto sobre el barco que encuentra este niño que ha sido traído por el diablo. También veremos personajes que dan bastante miedo o que están malditos, por así decirlo. Los ambientes están muy bien ya que es un pueblo totalmente pesquero, te lo puedes imaginar donde quieres, la verdad es que me imaginaba los típicos pueblos pesqueros que hay en Asturias, ya que son quizás los que más conozco, pero es un libro que me ha encantado, no es thriller total, pero sí que te cuenta una aventura que está muy bien. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!